Música Señoras y señores Presentamos la segunda pelea de la noche En la categoría de peso mosca Recibamos de la ciudad de Puebla Con un récord de 10 ganados 2 perdidos y 0 empatados Con 36 años de edad Con un metro y 53 centímetros de altura 58.8 kilogramos Representando a la disciplina del box Recibamos a Fernando Luna El Moon Y del Estado de México Con un récord de 3 ganados Un empatado Y un perdido Con 26 años de edad Un metro y 56 centímetros de altura Con 58.7 kilogramos Representando a la disciplina del Muay Thai Él es Julio César Hernández El Roach El Réferi Para esta pelea El Profesor Master Mosca Ahí están entonces estos dos gladiadores Será Fernando Luna El Moon Ante curiosidades grandes del Roach Experiencia contra juventud 36 años de Moon 26 del Roach Uno especialista Este que estamos viendo en pantalla En cuanto a boxeo se refiere El otro en box tailandés Los últimos ajustes Y listos para la segunda pelea De esta velada Así es Estaremos presenciando Dos estilos Que se especializan En el arte del golpeo Del bateo Pero bueno Dentro de las artes marciales mixtas Todo se puede esperar Y ya Cada vez se ve más El escenario del suelo Del piso Como algo que Por más que un peleador Quiera evitar Tiene que enfrentar El Profesor Mosca El que va a impartir justicia Todo listo Primero hacia la esquina azul El hombre tatuado Con el pantaloncillo azul Es el Roach Fernando Luna Con las rastas Pantaloncillo gris Voltea a secar De esquina El Profesor Mosca Todo listo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y aquí vamos Inicia este combate Dentro de la división De los Mosca Desde el centro Del octágono Es parte de la estrategia Cada quien A mover sus piezas A averiguar Lo que está buscando El oponente Si la guardia Se abre Ahí conectar algún golpe Si no Luego las patadas También llegan a ser Un factor importante Los de efecto retardado Que a la postre Podrían marcar diferencia Estamos viendo Un choque de estilos Clásico En la parte de Pelé en pie El bronceo Que es lo que representa Fernando Luna Y está haciendo Por su parte Julio César Lo propio Con la base De Muay Thai Que es patear la pierna Recordemos que Los boxeadores No están acostumbrados A las patadas Y por eso a veces Pueden tener Un poquito de problema De distancia Con alguien que esté pateando Como bien decía Guillermo Encontramos muchos De estos combates Que al final Acaban en el piso Pero estos peleadores Predominantemente Son uno De boxeo Otro de Muay Thai Uno está pateando Bien las piernas Fernando creo que No importa todavía La distancia Para voltear Vamos a ver Cómo se desarrolla El combate Y tocayo ellos Por lo pronto Se ven muy cómodos Manteniéndose de pie Porque es la fortaleza Pueden conectar Ya sea un golpe Una patada En la cual se termina La pelea Ahí precisamente Intentando una patada Frontal Básica Se resbaló Probablemente ahí Del mismo sudor De la pelea anterior Algunas de las posibles Manchas también Que quedaron De sangre Y bueno Se fue al piso Al suelo Que era lo que Estábamos comentando Vamos a ver Si pueden sacar provecho Cada uno De las posiciones Aunque aquí La ventaja Obviamente es Del Roach Intentando una Kimura Sorprendiendo Fernando Luna Con esa llave Brásil La puede cavar ahí Ahí está Si saca más la cadera Ahí se protege Muy bien El Roach Y va a la espalda Es una excelente Transición Que han estado haciendo De la guardia Media guardia Y ahora también Un intento De tomar la espalda Por parte de Julio César Termina en la guardia Y vamos a ver Si Fernando Luna Tiene lo que se necesita Para pasar la guardia Técnicamente O lo va a hacer A través de un Grand Empound Puede tomar ventaja Mario De que está Contra la reja Julio César Y aventarse Un Grand Empound Fernando Luna Si ahí Lo que pasa Es que priva Del movimiento De cadera Necesario De la guardia Para hacer más ataques Sin embargo Ahí intenta Bien un teándulo Pero por su parte Fernando Luna Lo defiende Está ya pasando La guardia Como lo comentaba Vamos a ver Si puede evolucionar La posición A buscar la montura O la espalda Y buscar algo Para finalizarlo Hace rato Creo que se equivocó Un poco Fue prematuramente Por la guillotina Se cayó Antes de tiempo Y por eso No la puedo concretar Pero ahorita Con más tiempo Vamos a ver Si puede atacar El cuello O buscar Y si a la espalda De Toma Pero no Se está escapando Y estos hombres No han podido Concretar lo que buscan Aunque ahora Tiene la montada Le toma la espalda Y vamos a ver Si aprovecha la posición Ahí tendría que meter Ya un factor A la espalda Tratando tratar de tomar La espalda La guardia Un intento de rodillazo Ahí con Con su pierna izquierda Del Moon Y bueno Está por finalizar Este round Y será difícil En un momento dado Decidir A quien favorecer Porque ha sido muy Muy Cambiada Y alternada Las posiciones Sobre todo en el piso Se veían muy cómodos Estando de pie Al arranque Del episodio Al final Se mantuvieron En la lona Mucha transición Mucho desgaste De energía Y así Termina Este Primer Round Que Está muy parejo Está muy parejo La verdad Hubo intentos De derribo De los dos Equivocaciones Y pues no hay nada definido Como decía Mario Yo creo que Todo peleador De arte marcial Mixta O dentro De esta categoría De peleas Debe de Pulir más Su técnica En el piso Porque si bien Muchos de ellos Evitan Irse al piso Deben de sacar Provecho Aprovechar Si van a estar En posiciones Como tomar la espalda Por ejemplo Y es un error técnico No buscar Meter los ganchos Mario No sé ¿Qué opines tú? Si creo que de repente Se engolosinan mucho Por tratar de hacer La sumisión Y como sabemos Siempre va Primero la posición Antes de la sumisión Primero es controlar Si Esa es una de las primicias Básicas De la pelea de piso Si uno nada más Busca la sumisión Como está en un Pues en un medio Que no está controlado Es difícil conseguirla Pero una vez Que evoluciona En cuanto a las posiciones Ya tiene la oportunidad De buscar sometimiento Estamos en vivo Estamos en vivo A través de Sky Canal 501 Pero también Pero también si goza La oportunidad De observar en alta definición En el 1501 Sintonízalo Y estamos entonces En alta definición Arranca El segundo episodio Vamos a ver Si utiliza La misma estrategia De estar Los primeros segundos Minutos quizás Del segundo round Intercambiando golpes Está lo que decía Mario Y Memo también Sobre esas patadas Que utiliza mucho El de Mutay Para atacar Las piernas De boxeadores Obviamente La pierna frontal Que tiene En su posición De boxeo De Fernando Luna Y eso lo obliga Incluso a perder Estabilidad Porque va mermando La base Tanta patada A las zonas De los muslos De las piernas Bien Buen derribe Buen derribe Por parte de Fernando Y creo que hizo Lo adecuado Porque a la distancia Larga No le conviene La pelea Le están pateando Mucho la pierna Él no ha mostrado Mucho en el terreno De las patadas No está pudiendo ser Efectivo con el boxeo Porque no ha tenido La distancia Pero ahí con el derribe Está haciendo Un buen papel Y como decíamos Está ahora sí Tratando de controlar Antes de tratar De someter Eso suma Muchos puntos Con los jueces Entonces si ahí De repente Se avienta A hacer una llave A lo loco Y pierde la posición Pierde esos puntos Que está haciendo Con los jueces Y es más fácil Y es más fácil Que primero Se canse un poco Julio César De tratar de escapar De la posición De abajo Y eso abra Más a un sometimiento Ahora desde la posición De los 100 kilos Fernando Luna Buscando el brazo Luego el golpe A la parte media De el Roach Y ahora con una guillotina A ver si la tiene Encajada Y está apretando Empieza a presionar Y ahí a la distancia El profesor Mosca Observando Lo tiene en el piso Y sigue entonces Gastando energía Tras de finalizar Se está terminando El combate Terminó por Sometimiento Impresionante Buenas noches Hasta mañana Gracias por participar Una equivocación De Julio César Hernández Le abrió la puerta A Fernando Luna Y con su experiencia Le aplicó La guillotina Y terminó la pelea Así es Logró entrar la guillotina Aunque técnicamente hablando No es la mejor guillotina El brazo De Julio César El izquierdo Estaba ahí Protegiéndolo un poco Porque podía abrazar A Moon Pero con la Fuerza necesaria Y con la presión De las piernas A la hora de estirarlo Puedes generar La presión Necesaria Para que entre La guillotina Mario Yo creo que ahí Lo hizo bien Fernando Porque se fue a buscar La pelea En la corta distancia Como más le convenía Le estaban haciendo daño Como habíamos comentado Esas patadas Entra bien a la guillotina Y la trata de finalizar parado Lo cual sí es muy difícil Sin embargo Julio César Lo derriba Y ahí cuando entran A la guardia Cierra las piernas Alrededor de la cadera Ese es un punto de apoyo Para hacer palanca Y finalizar la guillotina Y hace muy bien Se rinde ahí En pocos segundos Julio César Y una buena pelea De Fernando Luno Así es Pues Una decisión Primer sometimiento Del 2011 Muy técnico Obviamente Una técnica De sometimiento De las artes marciales Como Jiu Jitsu Grappling Sambo Todas aquellas Que tienen un buen desarrollo En el piso Vamos a escuchar Los comentarios Del bazooka Señoras Y señores El vencedor De esta segunda pelea De la XFL 2011 Por su misión Al minuto 47 segundos Del segundo round Es Fernando Luna Elmón El vencedor De la XFL El vencedor De la XFL El vencedor El vencedor De la XFL